Contanos Adriana, ¿qué nos espera la semana que viene la Facultad de Ingeniería? La semana que viene, entre el martes y el viernes, la Facultad de Ingeniería será sede de dos importantes eventos que están relacionados con lo que nosotros hacemos desde hace más de 30 años acá en la Facultad, que es dedicarnos a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y de la tecnología. En esta oportunidad vamos a tener durante martes, miércoles y jueves, tenemos a cargo desde el Departamento de Formación Docente la organización de una escuela de posgrado. Las escuelas de posgrado son espacios de formación para profesionales que son tesistas de doctorados o maestrías relacionados con la enseñanza, como te decía, en este campo de las ciencias y la tecnología. Entonces, más de 30 doctorandos y maestrandos de distintos puntos del país que están estudiando sus posgrados en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Comahue, e incluso aquí en Olavarría y en Tandil, van a participar de una serie de actividades que están incluidas en esta escuela de posgrado, que consiste fundamentalmente en que participan de talleres formativos, trabajan con tutores que también nos visitan, que son especialistas en distintas temáticas, tutores que los acompañan durante esos tres días para profundizar aspectos que tienen que ver con sus tesis de posgrado. Y esta escuela cierra el jueves en la tarde, coincidiendo con el inicio de un encuentro de investigadores que también es la tercera edición, en los dos casos, si bien son dos eventos que se inician por separado, en los dos casos es la tercera edición, como te decía, de un encuentro de investigadores que nosotros desde la facultad y en relación con la maestría y la especialización en enseñanza de las ciencias experimentales que dictamos aquí desde el año 96, venimos realizando periódicamente como una manera de convocar a los jóvenes que se están formando, a los especialistas en este campo y también a los profesores de física, química, biología, de ciencias de la tierra, que se desempeñan tanto en nuestra universidad como en el sistema educativo, en el resto del sistema educativo, fundamentalmente aquellos profesores que trabajan a nivel educativo secundario, los convocamos a ese encuentro para que sea un espacio en el que investigadores y docentes analicen esta problemática de la enseñanza de las ciencias y la tecnología desde las dos miradas y avancen en conseguir resultados valiosos. Nosotros siempre decimos que no tiene sentido la investigación en educación si no somos capaces de transferir los resultados que vamos obteniendo al campo educativo y esa transferencia está muy vinculada a que podamos formar mejores docentes y a que los docentes que están en el campo profesional desempeñándose sean capaces de aprovechar esos resultados y que esos resultados les lleguen. Bueno, este ámbito del encuentro de investigadores pretende fundamentalmente ese objetivo. Se desarrolla, como te decía, desde el jueves a mediodía, durante toda la tarde y el viernes, el viernes 20. Entonces, bueno, en la tarde del jueves van a coincidir los asistentes a la escuela y los tutores con la gente que participa del encuentro y ese también era un objetivo, ¿no? Poder juntar las dos comunidades en este momento para que las discusiones sean lo más amplias y profundas posibles. Respecto a las inscripciones, a los requisitos, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse e informarse más? Bien, los dos, tanto la escuela como el encuentro, están disponibles toda la información en la página de la facultad en www.fio.unicen.edu.ar, pero además, bueno, los que les interesa participar del encuentro, porque la escuela ya está cerrada la inscripción, ¿sí? Pero aquellos que les interese participar del encuentro, como te decía, fundamentalmente, los profesores de ciencias naturales de nuestra zona, pueden acercarse el día que inicia el encuentro, esto es el jueves a las 12 horas, a la facultad, un ratito antes en la facultad, y ahí también se van a concretar inscripciones, ¿sí? Y también, de alguna manera, las distintas actividades del encuentro son abiertas a la comunidad, cualquiera que le interese, aunque no desee participar de todo lo previsto para el encuentro, puede acompañarnos en cualquiera de las actividades que figuran en el cronograma, que como te decía, está disponible en la página. ¡Gracias!